La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Para luego con misericordia otorgarles el perdón que siempre sana y restaura ¿Qué sería de nosotros si no hubiesen esas manos que recogen el agua bendita y el aceite consagrado Para ungir en las cabezas de nuestros pequeños Para otorgarles a través de la gracia del bautismo y del Espíritu Santo Esos tres dones maravillosos que son sacerdote, profeta y rey Hoy en día tus sacerdotes necesitan mucho de ti Deja que el Espíritu de Dios te ayude a entender esto Cuando ores, ayúdalos, pide por ellos, no los critiques Por el contrario, sé el amigo que ellos esperan Y también sé el brazo que ellos necesitan Y me llamaste cual Samuel entre la noche Y cual David tú me enfrentaste ante Goliath Como Josué fui a luchar ante lo injusto Y fue en tu nombre que contuve hasta el sol Como Moisés me rescataste de las aguas Y en esta lucha por la equidad Y en esta lucha por la equidad fui sanomón Y junto a otros mis hermanos macabeos Yo entré en el fuego pues te amo, oh Señor Yo quiero ser lo que siempre soy sin comas Mi pausa es porque te amo tarde y mañana Yo estaré orando por ti aunque me haya ido Pues siempre seré sacerdote de Cristo Pues siempre seré sacerdote de Cristo Yo quiero ser lo que siempre soy sin comas Mi pausa es porque te amo tarde y mañana Yo estaré orando por ti aunque me haya ido Pues siempre seré sacerdote de Cristo Yo estaré orando por ti aunque me haya ido Es una lucha por la fe y por la esperanza Que los hombres y los reyes confieren en ti Pues como Pedro yo dudé, subido en la barca Y como Juan mi cabeza reclino ante ti Y es levantar a tanto Lázaro de entre muertos Decirle al joven, hey tú, levántate Pues por la fe se multiplican panes y peces Y aquellos judas les digo por ti Llévenme Yo quiero ser lo que siempre soy Sin comas, mil pasas Porque te amo tarde y mañana Yo estaré orando por ti Aunque me hayan ido Yo siempre seré Sacerdote de Cristo Yo quiero ser lo que siempre soy Sin comas, mil pasas Porque te amo Porque te amo tarde y mañana Yo estaré orando por ti Aunque me hayan ido Pues siempre seré Sacerdote de Cristo No hay nada más maravilloso Cuando después de la confesión sincera Escuchas que te dicen Ego te absolvo en el nombre de Patria Et Filio Et Spiritus Sancti